hola mi gente cómo está la cosa bienvenidos a pelotón de cara y su sazón hace días que no les hago un videíto pero bueno hoy llegó el día además de que les voy a mostrar que tengo una visita de honor aquí hoy y vamos a hacer una cosa sencillita aquí ante todo darle las gracias y la bienvenida a los nuevos suscriptores y decirle que hay varias que me han escrito y me ha dicho que no me olvide de la de las suscriptoras viejas que están conmigo desde el principio obvio que yo no me olvido de nadie yo siempre les estoy dando las gracias a todos ya no me olvido yo le doy las gracias lo mismo a los nuevos que a los que ya están porque esos que están fueron los que impulsaron para que fuéramos ya más de 17 mil aquí entre ustedes y yo se entrega mucho a la bola y bueno pues nada les quiero mostrar aquí que vamos a hacer una crema de calabaza que varias me lo han pedido y es una cosa sencillita ustedes saben que entre semana trabajando lo que le puedo hacer es una cosa sencilla y de hecho esto lo que vamos a hacer vamos a hacer una crema de calabaza y voy a usar la calabaza esta ramita de apio una cebolla mediana con dos dientes de ajo una papa una pizca de sal un poquito de pimienta aceite de oliva y le voy a echar un poquito de curry el curry es a gusto de uno si te gusta se lo echa y si no no yo lo voy a hacer como yo lo hacía en cuba obvio que en cuba yo no usaba curry porque si le soy honesta en cuba ni el curry conocía pero bueno aquí cuando lo probé me gustó y me gusta para las cremas y se lo voy a echar ya le digo es opcional así que lo primero que voy a hacer es ya mostrarle los ingredientes entonces vamos a dar el primer paso de lo que vamos a hacer bueno el segundo porque el primero es decir lo que íbamos a usar el segundo paso vamos a mostrárselo bueno pues entonces vamos a a empezar lo que vamos a el paso que vamos a hacer le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva mucha de un chorrito de aceite de oliva entonces le vamos a echar la cebolla vamos a sofreír la cebolla y el ajo una cebolla la pican en tiritas pican en tiritas la cebolla una cebollita blanca o morada si les gusta más ve yo en este caso voy a usar la blanca con la candela no muy alta y la vamos a sofreír ahí y les voy a echar que se me olvidó enseñarles entonces ahora que está media doradita la cebolla le vamos a echar la la calabaza y la papa y la vamos a sofreír ahí un poquito junto con ella y le vamos a echar las ramitas de agua la vamos a picar así con un ojo y todo se la vamos a echar aquí tengo vértica que dice que ese aceite que yo eché no es aceite de oliva es aceite español es el que le gusta a ella para los frijoles lo que no les mostré es que a mí me gusta también echarle un poquito de leche de esta de media crema a mí me gusta echarle un poquito entonces es cuestión de gusto pero bueno para que sepa algo porque si no imagínense ustedes que igual también la pueden hacer con agua o con caldo de pollo yo esta vez la voy a hacer con agua porque no tengo caldo de pollo no tengo caldo de pollo de pollo de pollo que no la voy a echar con some no tengo caldo de pollo de pollo de pollo de pollo que no la voy a echar consome aquí le vamos a echar media latita media latita de la leche descremada ya tiene ahora después que la pasamos bien así la sofreímos todo entonces le agregamos el agua y la sal y la dejamos hervir alrededor de 20 minutos para que se ablande toda la olla vamos a echarle agua ahí que la cubra y ahora la dejamos a que la ablande voy a probarle la sal hay que echarle otro poquito de sal cheque el perro del vecino aquí cuando no es un pájaro es un gallo cuando no es un perro pero aquí esto es siempre hay algún animal interpuesto entre ustedes y yo entonces mi gente ahora la vamos a dejar ahí que se ablande alrededor de 15 a 20 minutos y ya iremos a darle el otro paso ya a la crema de calabaza bueno ya lleva como 10 o 12 minutos puesto le voy a echar el el poquito del curry que no se lo echa directo del pomito porque saben que no va a ser que se me vaya la mano y a mi me gusta el saborcito pero tampoco tan fuerte me gusta un poquito y la pimienta ya después se la he hecho cuando termino para para que le dé el saborcito espectacular igual que la crema de queso ven que ya está casi blanco la crema de queso sin pimienta que va nada que venga a mi me gusta echarle pimienta ya en un ratico la estamos ablandando bueno aquí les voy a enseñar que aquí tengo vertica para que vertica la salude en lo que se ablanda la la crema aquí les tengo vertica bueno mi gente ah vaya porque si son ustedes son la gente de mi hija son mías también ahí ok bueno les diría que fui a Cuba y la verdad es que la pasé muy bien muy bien tuve 17 días en Cuba no se mandó pero bueno uno ve al año no se dan entonces llegué el sábado todo bien mi hermano se puso muy contento cuando me vio figúrate sabe como es eso y luego después las despedidas sabe como son también son más malas todavía las despedidas pero bueno la pasamos bien todo gracias a Dios la verdad muchas gracias porque mi hija me dijo que ustedes estaban preocupados por mi y yo bueno pues mira ya hoy estoy hablando aquí con ustedes contento vine a ver la crema que estaba haciendo carito y desde luego probarla también obvio porque figúrate pero todo está bien gracias a Dios la verdad muchos saludos para todos los quiero a todos igual así que hasta la próxima bueno pues ya vieron a ver fija como está manda y zumba y ya esto está hablando así que vamos a apagar el fogón y esperar unos segunditos para entonces pasarla por la batidora y tener ya lista mi forma de como yo hago la crema de queso digo la crema de pensé que ir a buscar el queso porque a mí me gusta echarle queso por arriba y les dije que iba a hacer la crema de queso bueno pues todo listo ya entonces vamos a moler vamos a moler a ver como nos queda obvio que nos va a quedar espectacular eso es sin duda la Susanita está para el trabajo pero bueno cuando ella venga hoy se banquetea con con la crema porque a ella todas estas cosas le encantan todas estas cosas a ella le encantan a mí también me gusta mucho la crema de la crema y calabaza todas las cremas a mí me gustan pero la verdad que la que más me gusta esta es la de queso es la que más me gusta yo le voy a echar mucho vamos a probar primero y después si necesita más se lo echamos porque no me gusta tampoco que quede muy aguada así que vamos a moler a ver según vaya quedando el espesor yo le voy a echando el líquido con la que le digo con la que le digo porque a mí no me gusta que quede mi agua ya eso es a gusto del consumidor ven tenemos que echarle más pero poquito a poco para que no se les vaya la mano porque así tiene remedio que quede espesa pero si nos queda mi agua no hay remedio y a mí en lo particular no me gusta muy agua vamos a ir echando casi que todo hay que echarse bien todo se lo voy a echar completo hasta el fondo y vechica senta ahí esperando la cremita para darle el visto bueno ahora le voy a echar un poquito de queso porque bueno a mí me gusta así y como a mí me gusta así se lo sugiero a ustedes también que se lo agreguen echarle un poquito de queso rallado y ya esto está señora lista para servir y aquí le voy a servir a vertiga como ustedes la ven y yo este poquito nada más porque yo no puedo comer mucho ya veo con ese poquito ahora esta se la guardo a la susanita se la echo en una vasija y se la guardo a la susanita así que entonces se la puse más cerquita ahora le vamos a echar por arriba un poquito de aceite de oliva para darle su toquecito final le vamos a echar así un poquito de aceite como dice vertiga que no diga más que es aceite de oliva y mira la chorrera que se formó para allá dice vertiga que no diga más que es aceite de oliva que eso es aceite español esta vertiga se pone como picone y rico y rico que es y rico que es vale caro entonces ajá vale caro pero es rico entonces ahí le vamos a poner una ramita de perejil en el medio para que luzca bonita y tenga presencia mi cremita de calabaza obvio ahí la pueden ver espero que les guste voy a poner la vertiga probándola como no está la susanita la voy a probar la vertiga para que le den visto bueno y entonces ustedes me dirán después en sus comentarios qué les pareció mi cremita de calabaza espero que les guste mi gente y si es así bueno me dejan saber y bueno ya saben que los quiero de gratis que no los olvido que van guardando receticas para el día de acción de gracia y bueno pues nada les voy a poner la vertiga probando la cremita ahora vamos vieja que me tienes la boca hecha agua caramba ay mami pérrate pérrate por dios oye que tú le desesperas mamá no no miñita ay que lindo está esto mi madre alabaste de dios está linda ay sí que linda riquísima vamos a probarla ven tremenda catadora que tengo ahí esta noche ay que saborosa está mi madre ya la probaste ya ah sí ajá tremenda catadora que tengo ahí hoy riquísima está bueno mi gente pues espero que les guste como les gusta vertiga así con el sabor que se la está comiendo vertiga así se la van a comer ustedes ay está sabrosísima la verdad entonces la recomiendan o no la recomiendan sí como no la voy a recomendar y háganla para que vean cosa rica ya ustedes ven mi gente yo me estoy comiendo la otra porque de verdad que está rica ay que rica entonces ya los voy a dejar espero que les haya gustado mi forma de hacer la cremita de calabaza espero que hayan quedado satisfechos y pues nada chao pescado mami despídete bueno mi gente hasta la próxima chao mi gente los quiero y disfruten la cremita de calabaza que de verdad que queda espectacular ok está riquísima la verdad y chao mi gente los quiero de gratis y chao mi gente